Exactamente, señores, a toda la gente que se suscribe, gracias en YouTube, gracias en Facebook, también a la gente que le da like, un abrazo. Estamos conversando con Rolando El Veloz González, pues el locutor, o repito, pionero de la radio deportiva en Los Ángeles y gran parte de Estados Unidos, guatemalteco, paisano, descuintla para el mundo si no estoy malo. Usted es descuintleco, ¿verdad, Rolando? Por la gracia de Dios. Así que es cocotero el buen Rolando. ¿Por qué Veloz? ¿Quién le puso ese mote, Rolando? Creo que nunca se lo ha preguntado. Como le dije, en los noventa, cuando llego, o en los setenta, mejor dicho, cuando llego a Radio Nuevo Mundo, me dice don Humberto González Juárez, pero con una raza más rápido que Neto Ponce. Pues hace eso, dicen. Entonces, ¿cómo te pongo? ¿Cómo te pongo? El rápido González. Pero llega Sammy Monterroso Mirón, que era comentarista, y le dice, oye, Humberto, no le pongas el rápido, porque hay en Costa Rica un narrador que se llama José Luis Ortiz, y le dicen el rápido Ortiz. Bueno, pues entonces queda el Veloz. Y ahí me quedó el Veloz para siempre. Rolando, de los juegos que usted ha cubierto, pues desde Guatemala, Estados Unidos, ¿cuáles son los jugadores de Guatemala que usted más lo han impresionado? Si te va a hacer un top cinco, un top tres, si tiene más. Bueno, mi primera experiencia en salir a cubrir unos juegos de magnitud fue en 1968, estaba en Radio Nuevo Mundo. Entonces, me toca ir y me toca cubrir el juego entre Checoslovaquia y Guatemala, que ganó Guatemala uno a cero. Tal vez ustedes recuerden, fue uno internacional, un trozo internacional que no se nos olvida. Luego, me queda también, como recuerdo, cuando me llama el que era presidente de la República de la Guatemala General, Che Eugenio Lauro García, y me dice, Rolando, Guatemala tiene que ir a jugar a Cuba, un partido importante para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Bancrea. Le digo, sí, general. Mira, me dice, aquí tengo la solicitud de varias estaciones. Ahora, hasta los que no transmiten fútbol, quieren ir a transmitir ese juego. Pero sabemos que no había relaciones diplomáticas entre Guatemala y Cuba. Y me dice, no, vas a ir vos con Sammy Monterrosa, se van a Cuba, y los demás, si quieren encadenar con TGWB, qué bueno. Y si no, pues que no lo hagan. Y fui el primer narrador guatemalteco que, pues, en narrar desde Cuba. Una impresión tremenda, imagínense con todo. Otro recuerdo que tengo fue cuando, en 1970, me dice don Humberto González Juárez, Rolando, viene una cadena a nivel centroamericana, y entonces vamos a narrar la Copa del Mundo de México. Y le digo, don Humberto, qué bueno, pero se va a hacer por televisión. No, vos vas a irme. ¿Cómo? Sí, vos vas a ir. Y entonces me convertí, gracias a Dios, en el primer narrador guatemalteco de transmitir directamente una Copa del Mundo. Esas son cosas que me quedan y que nunca se me van a olvidar. Y además, pues, de unos Juegos Panamericanos, transmití desde Puerto Rico en el año 75, y después, cuando ya estaba aquí, en el año 95, fui por KT&Q a transmitir la Copa América allá a Montevideo, Uruguay. Son de las cosas que me quedan y que nunca se me olvidarán. Rolando, hablando ya específicamente de Guatemala, usted que ha, pues, vivido y cubierto varios procesos mundialistas. Yo tengo una hipótesis. Usted me dice si estoy mal o no. Cuando la gente me dice, guatemalano, nunca he ido a un mundial. Le digo, no, pero ha tenido oportunidades, a mi juicio, propicias, ¿no? Oportunidades que se le fueron de las manos. Una, México 70, creo yo, con el equipo que traía del 68, del 67. Doctor Pierre con Haití, en un partido medio raro. Dicen las viejas crónicas, porque obviamente yo todavía no había nacido, de que Haití salía con un sacerdote vudú y que les hacía como un rito y que los tipos se asustaron. Es lo que he escuchado, no sé si es cierto. Y que en El Salvador, en cambio, salió Gregorio Bundio y lo sacó a patadas al tipo y que los tipos se empoderaron y ganaron. Algo así. Son crónicas que uno no vio. Es la primera. La segunda, hablaba con Chela Tukles, que en paz descanse, y él me decía, mira, el equipo a ir a ese mundial era Guatemala. Tenía la mejor selección para ir a ese mundial. Pero nos sacan el empate en Tegucigalpa y en Guatemala nos estaban dando un baile, se andaban canchereando, luciendo. Bellman hace una mala salida, un mal recorte. Le dan la pelota a baile y nos vacuna. Y el que ganaba ese partido decía el premundial. Entonces, bueno, ahí nos empoderamos con la actividad de Guatemala, la segunda. La tercera, creo yo que quizá no tanto por generación, sino por oportunidad, fue Italia 90, porque no estaba México en la competencia. Habían dos plazas. Y porque Guatemala ya ha sacado Canadá, ha quedado otro equipo grande en esa eliminatoria. Entonces eran cinco equipos para dos boletos. Y resulta que Costa Rica pegó el estirón, Estados Unidos calificó el mundial y Guatemala se quedó la tercera. Y la última, obviamente la que vimos recientemente, la que recordará mucha gente, Alemania 2006, ¿no? Que se quedó a un partido también. ¿Coincide conmigo o usted cree que existió otra oportunidad más clara que esas cuatro del mundo mundial? Yo creo que sí. Esas son las oportunidades que ha tenido. Usted menciona un juego que tampoco a mí se me olvidará. Ustedes saben que allá en Haití se practica el vudú. El vudú ya en la montaña lo practican incluso con seres humanos, sacrificando seres humanos o en aquel tiempo. Pero cuando a mí me tocó ir para esas eliminatorias, para que jugaba Guatemala en Haití, entonces llegamos a Puerto Príncipe y llega Antoine Tassi, que era el presidente de la Federación de Fútbol de Haití, y nos dice a los periodistas, quiero llevarlos a que vean un vudú. Nos quedamos viendo los que íbamos. Ay, no, no, no. No, una impresión. Dice, no, 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 no. Pero donde lo voy a llevar es una cosa muy bonita. Ya nos llevó a la montaña, vimos un vudú, mataron un venado, sacrificaron, por dicho, un venado, un venado. Pero lo que les quiero contar, cuando llegamos al estadio, pues colocamos nuestros micrófonos y entonces llega Antoine y nos dice, oigan, cuando ustedes escuchen que la gente comienza a gritar y hay así a ponerse, es porque viene entrando el presidente de Haití, Monsieur Duvalier. Y entonces, de repente, estamos nosotros colocando a los equipos cuando se oye aquello, se levantan todos de sus asientos, se hincan y comienzan a alabar a Duvalier. Y entonces, nosotros estábamos ocupados en las alineaciones, en el equipo, y llega un policía y nos habló en español. ¡Inquense! ¡Inquense! Pues nosotros vimos que hincar. No, 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 eso fue tremendo. No me imagínense cómo quedamos nosotros. Ya para narrar con unos nervios tremendos. Los jugadores que no lo vivieron porque estaban en los visuarios, pero lo supieron porque escucharon los gritos de la gente. No, eso fue impresionante. Eso fue impresionante. O sea, que si estoy en lo cierto que ese partido de Haití con el Paramédico 70 sí marcó la conclusión de una buena generación, pero mucha gente decía no es que les, no les hicieron brujería, pero sí nos asustaron, ¿no? En ese estadio. ¡Claro, claro! Y dije, ¿qué no se va a asustar? Imagínense. Tengo un vestuario arreglándose, equipándose, de repente y los gritos. Pues no entendíamos qué decían, solo que lloraban, gritaban. Los jugadores, me parece que algunos salieron a las puertas de, a lo que daba del vestuario del estadio. Estadio, ya me recuerdo. ¿Cator, no? Algo así, ¿Cator? Algo así. Sí, sí. Bueno, entonces, y se dieron cuenta de que era lo que estaba pasando en los grados y en la cancha. Y yo creo, no es, no es decir eso, eso, pero sí, eso influyó mucho en ese resultado. Porque era, incluso venían de ganar el Norseca, venían de hacer un gran juego de los olímpicos, era la selección que tenía que ir al Mundial. Y decía también las crónicas del tiempo, el Salvador calificó, le ganó a Haití, porque Gregorio Bundio, que era el técnico argentino, cuando vio al Lanzarote de Vudú, lo fue a sacar a patadas y los tipos se hincharon, ¿no? De valor. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Que ya no puede cambiar, pero cuando la gente me pregunta, yo le digo, mira, a mi juicio son las oportunidades que tuvo que ir, por una u otra razón no se pudo, ahora pues obviamente siempre está sobre el tiempo, ¿no? Y con ese dogma, de ser una selección que no es de un Mundial que creo que es algo que le pesa mucho a las generaciones actuales. Hablando ya de la actualidad, Rolando, no sé si se ha visto a Guatemala, si se ha visto la Copa Oro, ¿cómo ve el tema de la eliminatoria? ¿Qué equipos cree usted que pueden calificar al Mundial? Bueno, ya ve que lamentablemente de los países antes éramos solamente cuatro países futboleros en Centroamérica, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Guatemala, luego se agregó Panamá y ahora se ha agregado Nicaragua, Nicaragua está pasando por un excelente momento, hay una gran oportunidad, principios, el trabajo de Luis Fernando Tena ha sido efectivo, segundo, ya nos quitamos eso de que ¿por qué va a venir fulano de tal si juega en Europa y aquí ¿por qué no se le da la oportunidad a jugadores del medio? No señor, si el que sea en Europa puede jugar como guatebalteco porque es hijo de padres guatebaltecos o de uno de sus dos padres guatebaltecos, en fin, según la constitución, entonces puede jugar por Guatemala porque no se le va a dar la oportunidad, se le están dando en todos lados porque en Guatemala no, entonces han llegado jugadores, hay una nueva camada de jugadores y agregándole a esto que pues los tres cupos de la CONCACAF no se mueven aunque ahora van a participar en el año 2026 seis de la CONCACAF porque ya sabemos Canadá, México y Estados Unidos están prácticamente calificados, entonces quedan tres lugares en donde va a haber entonces la lucha entre Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Jamaica, Trinidad y Tobago y por supuesto Guatemala, no va a ser fácil pero creo yo que es la gran oportunidad para que el fútbol de Guatemala para que se cante el himno nacional de Guatemala en una Copa del Mundo. Yo creo que en esta ocasión sí lo vamos a lograr. Porque son tres plazas y dos repechajes también. Sí, exactamente. Yo le digo el tema del ranking juega mucho, tiene que mejorar en el ranking porque también sobre eso se hará pues los grupos en la última fecha de esta ronda ya la tiene que pasar, ya le ganó a las Islas Británicas, ya le ganó a a Escoffro otro equipo, bueno, a las dos Islas con las que tuvo que jugar. Ha comenzado bien. Dominica, ya le ganó a Dominica, le ganó a las Islas Británicas, va a avanzar de esta fase, le toca a República Dominicana, le toca a Jamaica que es el último, el calendario pues es propicio como pocas veces pasa porque también no es un pretexto pero siento que a veces a Guatemala siempre el calendario le ha jugado en contra, ¿no? Y como repito, no es una excusa pero en esto todo cuenta, ¿no? Aparte de que no trajan ligas menores, que siempre andan pues a la carrera armando equipos, pues también yo creo que el calendario ha influido, pero bueno, eso no es un tema como repito para esta eliminatoria. Rolando, hablando de nivel general y también de memorias que obviamente tiene usted pues un valor muy grande de anécdotas, a nivel mundial ¿qué partido recuerda más? Y de luego me dice también de una anécdota que me encontró hace mucho tiempo de cuando entrevistó a Diogo Armando Maradona en Guatemala. Bueno, eh, indudablemente que el partido yo creo que nunca, nunca a mí se me va a borrar de la memoria aquello que yo digo y yo me, me, me rascaba y decía seré yo el que está aquí. La final de la Copa del Mundo de México 70. Imagínense, ver ese equipo de Italia, ver esa selección de Brasil, estar narrándolo yo para, para emisoras centroamericanas y para Radio Nuevo Mundo que era la emisora en Guatemala. Esa final de la Copa del Mundo a mí nunca se me va a olvidar. Ha vivido y seguirá viviendo en, en mi memoria. Eso. Y bueno, cuando vino de Juan Armando Maradona, yo trabajaba para Noticias del Mundo, un, un periódico, pues que hace ocho años ya desapareció. No estuvo mucho tiempo aquí en Los Ángeles. Bueno, entonces trabajaba con Fero Ramírez que en paz descanse para Noticias del Mundo y me dicen, viene el Nápoles, queremos que hagas una entrevista con Diego Maradona. Van a entrenar en la cancha de Cali State que está aquí en la ciudad de Los Ángeles. así es que ellos van a comenzar a las tres de la tarde y van a terminar a las cuatro y media, cinco. Pues, ¿qué le queremos hacer una entrevista con Diego Maradona? y me dicen, bueno, ya la tenemos pactada. Cuando termine el entrenamiento, Diego va a conversar contigo. Bueno, ya me voy yo por ahí, acá les digo, pasa el entrenamiento, salen de la cancha y se van al vestuario y nos quedamos con el chiquitín García que en paz descanse. Nos quedamos ahí esperando. Dieron las cinco, dieron las seis, las siete, las ocho, las nueve y de repente va apareciendo Diego Maradona y dicen, disculpen, venía bien cansado por el vuelo, por esto y el otro. Me quedé dormido pero vamos a ver quién era la persona que me quería entrevistar y le digo yo, me dice, te doy todo el tiempo que querrás porque me esperaste todo el tiempo que yo quise dormir. Y entonces, ahí tengo una fotografía con Diego de esa oportunidad. No, imagínese, estar esperando. No, hasta las diez de la noche. Pero yo tenía que llevar la entrevista. Estaba el espacio en el periódico y cuando ya terminó, pues me fui inmediatamente a redactarla y ya se publicó al siguiente libro. Esa entrevista nunca, nunca se me olvida. Otra de las entrevistas que viven en mi memoria es cuando en una ocasión en un programa que tenemos de deporte de KTNQ, llega una persona y me dice hay un muchacho que quiere hablarte. Sí, ¿y quién me busca? Yo, perdón su nombre, Oscar de la Valle. Ah, sí, ¿yo puedo servirle? No, me dice, vengo aquí, estoy buscando una plaza para los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ajá, y entonces, ¿y qué puedo servirle? No, pues sí, si usted quisiera yo le doy una entrevista. Pues, ¿sabe qué? En este momento pues ya terminamos, pero si quiere se viene mañana y llego al siguiente día con su entrenador y ya le di la entrevista y mire lo que es Oscar de la Oya hoy, ¿no? Y también no se me olvida que cuando él fue a Barcelona se había había fallecido su mamá y cuando regresó pues con el la gente de Quintaco se le hace un hicimos un programa de cuatro horas desde su casa y ahí me dice Rolando quiero invitar a los que me acompañen ¿a dónde Oscar? quiero llevarle la medalla de oro a la tumba de mi mamá ¿cuándo va a ir? te diga claro que lo acompaño eso tampoco se me olvida a mí y pues tampoco se me puede olvidar cuando en el año de 82 83 mejor dicho me concedió una entrevista el señor Fernando Valenzuela son cosas inolvidables inolvidables cuando yo me pongo y tengo una foto también ahí con Edson Garán de Don Nacimento Pele Pele ahora que he hablado de la neta con Oscar de la Hoya me acuerdo también del chiquilín García que en paz descanse que le decía Oscar de la Hoya párate como machito párate como ya sabes como era el chiquilín de imprudente párate como machito párate machito y lo recordaba siempre Oscar de la Hoya con mucha risa con mucho ingenio decía no ese chiquilín es tremendo me decía párate como machito güey Oscar de la Hoya que siempre la buscó y bueno veamos en qué se convirtió Rolando estamos pues encaminados al final de la charla gracias como siempre por tomar el tiempo lo veo que está con su familia y de su casa nos recibe así que doblemente agradecido el Galaxy que usted lo ha narrado ha trasladado las jugadas en dos etapas diferentes ya lo vio campeón en la primera etapa yo creo que si no estoy mal solo se perdió la copa del 2005 entiendo porque violó el 2002 y luego pues la segunda etapa donde fueron campeones con Beckham y compañía ¿cómo va su Galaxy? ¿cómo lo veo ahorita? ¿algunas memorias que tenga también del cuadro galáctico? bueno es indudable yo he tenido suerte en ese sentido siempre se ha criticado mucho a Zlatan y Ebrahimovic que es un tipo o que era un tipo pedante un tipo así engreído que no no volteaba a ver a nadie cuando se hace la presentación pues le le dijeron Zlatan el Rolando el veloz González y me dijo ¿hablas español? sí lígalo español entonces me dijo mucho gusto me dio la mano y digo bueno por lo menos conmigo no ha sido un caído y también otra persona que tuve el gusto no le digo de compartir mucho tiempo ¿por qué no? pero sí de conversar varias veces con él fue con David Beckham otro excelente jugador que llegó a a las filas del Galaxy y así algunos otros otros más ahora con Ricky Push pues últimamente un par de veces nada más porque después del famoso COVID ya ve que algunas veces pues no vamos a la cancha porque por precaución pero sí he tenido la oportunidad de convivir con algunas figuras de este de ese equipo y cuando se inició la Major League Soccer pues con Jorge Campos Jorge Campos era recuerdo que me decía mira mira ¿sabes qué? ya puedes anunciar algo así como es Jorge puedes anunciar algo el día de hoy que Jorge que voy a jugar 70 minutos como portero y voy a jugar 20 minutos como delantero decía y yo lo contaba decía bueno hoy venimos a Jorge Campos 70 minutos como portero y y si él le pedía al técnico del momento y si siempre usaba el uniforme de sus compañeros el uniforme debajo de ese florido que él tenía como portero porque solo llegaba cuando iba a ver el cambio ahí delante la gente se quitaba el suete se quitaba la pantaloneta de ese color y a jugar como delantero si son son del galaxy y ahora como lo ve con el rfc llegando a a los ángeles a pelearle como dicen la plaza futbolística el galaxy bueno ha venido era necesario que hubiera otro equipo en los ángeles porque la gente ya ves que hay público para los dos hay público para los dos cada quien tiene su público el verdadero galáctico no lo olvida el galaxy pero también ha caído muy bien el lfc ya tuvo ya tiene un anillo de campeón y ahora pues en ese torneo ahí se están peleando con el rarzo lake el rfc y el galaxy el primer lugar ahora por lo menos esta semana estamos en primer lugar ya vamos a ver que pasa mañana perfecto rlando muy agradecido como siempre como le repito tenía mucho tiempo sin saludarlo la última vez fue tras bambalinas cuando estábamos transmitiendo como si los raiders que nos hablamos en una pausa pero fue únicamente por la interna así que yo guardo muchas memorias suyas muchos recuerdos buenos muchas muchas bromas como siempre en los pasillos de la radio así que le mando un abrazo ojalá que lo pueda ver pronto físicamente en Los Ángeles y agradecido como repito de que se dé el tiempo para estar aquí sentado y platicarnos un poquito de su carrera gracias gracias a mi señor Cristian pues yo les deseo lo mejor siga triunfando yo pues aquí con mi familia que la integramos mi esposa Viridiana y mi muchachón de 13 años Alejandro aquí estamos oportunamente tengo una buena familia y me cuida mucho y aquí estamos cuando usted lo crea conveniente y cuando le pueda servir con mucho gusto mi casa está abierta para usted perfecto gracias Rolando el verdad González repito el ícono de la narración deportiva en Los Ángeles orgullosamente Viz Quintla orgullosamente guatemalteco y orgullosamente amigo de esta casa así que nos despedimos señores del centroamericano como siempre recuerden estamos en YouTube Facebook y estamos también en audio en Unánimo Deportes Unánimo Supers social y ciudadanos dejando proteg exem ¡Gracias!